Partiare si me pongo nari nari Partiare si te sientes lari nari We like to party, party to everybody Causing trouble and we do what's necessary We got the power, we gonna get tired And if I burn up, you gonna get, get Poco a poco te convierto en un animal, no está mal Si te accedes es letal y que tal, ilegal Eso que me gusta no es normal Eso que tú tienes y que prendes por ahí, ahí, ahí Soy como la flama, su plano se apaga Y cuando me ataca, no es vivo, no es papra Partiare si me pongo nari ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!